¿Qué son los tumores óseos cráneo-maxilofaciales? Se trata de formaciones que tienen su origen en el espacio comprendido entre el cráneo, la cara y la mandíbula y sus zonas de relación. Los de origen óseo, pues la palabra lo dice, son de esa zona orgánica tan generosa que el individuo tiene en su organismo y hay zonas como es esta del cráneo, la cara y en definitiva la región másilomandibular en la que asientan tumores crecidos a través de los tejidos que forman las estructuras óseas o que con ellas están relacionados, como mucosas, las estructuras propiamente dentarias que derivan en algunos momentos hacia formaciones tumorales y esa es un poco la situación genérica de qué son los tumores óseos cráneo-faciales. ¿Cómo ayudan a su detección los avances tecnológicos en la medicina? Bueno, primero decir que es la historia clínica y la exploración clínica la base de la medicina. A partir de ahí no cabe duda que las nuevas tecnologías tienen un gran interés. En este sentido, pues la radiografía panorámica, las ecografías, en fin, primero las tecnologías menos invasivas. Después ya se puede ir requiriendo la necesidad de escáner, resonancias magnéticas, empleo de isótopos radioactivos, pruebas mucho más complejas inclusive, de suma de imágenes, etc. Entonces, con todo ello nos podemos acercar a un perfil diagnóstico y conseguido este perfil diagnóstico podremos acercarnos a su vez para ver si se trata, por ejemplo en el caso de los tumores, de tumoraciones benignas o malignas pero simplemente por la morfología, por el grado de invasión que puedan presentarse en las imágenes de la anatomía tradicional. ¿En qué consiste la intervención de los tumores óseos cráneo-maxilofaciales? Bueno, la intervención depende del diagnóstico en líneas generales. Para cirugías de tumores malignos hay que hacer cirugías que te permitan un campo de buena visibilidad, de mejor acceso posible. En los tumores benignos se puede ser un poco más cauto y no hacer exposiciones importantísimas. Dicho esto, en los tumores que afectan al cráneo y los masilares suelen ser vías conjuntas, se moviliza el cráneo y la cara incluso, con las estructuras neuroendocraniales se pueden desplazar y si es ya con la mandíbula, pues hay que tener en consideración las estructuras cervicales normalmente. Tratamos siempre de ser lo más atraumáticos posibles para que los posoperatorios igualmente así sucedan. ¿Cómo es el posoperatorio y qué cuidados se deben seguir tras la intervención? El posoperatorio depende un poco de la vía y si se han tenido que emplear vías extraordinarias de aireación del enfermo durante el acto quirúrgico. Normalmente todo lo que operamos del paladar hacia arriba es menos doloroso que lo que operamos del paladar para abajo y de las estructuras correspondientes a la mandíbula y la región cervical. La ayuda del confort ayuda, además de la cirugía atraumática, sobre todo también la colaboración de los anestesiólogos e intensivistas, que no quiere decir esto que todos los enfermos precisen cuidados intensivos. Muchas veces las salas de recuperación devuelven al enfermo directamente a la planta de estancia sin más requisitos. Gracias. 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 Gracias.